El Chiclero Vaquero Aquí tiene repertorio El Chiclero Ranflero se le nombra a un Chiclero que es rápido para picar Que tiene mucha rapidez para picar El papá pica gruesos y delgados buenos y malos El lleva parejo el Ranflero El Chiclero Vaquero Existe el Chiclero Vaquero El Chiclero Vaquero Si El Chiclero Vaquero es aquel que anda gustando los puros lechudos Puros árboles buenos Que están bastante chicos Pero ese no pica a muchos Y ahí es el Chiclero Poquitero El Poquitero somos nosotros El Chiclero Poquón Y Y Gracias por ver el video.